venía pensando yo no sé por qué pero no hay manera de que yo piense en ti o te oiga que no me no no de tu eres una verdad una casa de pandora maravillosa yo me pongo a pensar tú sabes la brega que le dio a einstein llegar a la teoría de la relatividad con ese suma recta multiplica la física cuántica y tú has encontrado la manera de ser genial y producir una cantidad enorme diciendo si tú tienes el material matemático de aquella gente necesariamente tienen que arriba de algún lado pero como un malvado que lo único que tiene es un talento enorme que no le cabe en el cuerpo llega a convencer a un pueblo entero de que las pendejas que él dice son buenas y el dinero que deja lo que se dice por aquí tiene más fe que lo que dice lo congre el congreso ya me han dicho que aquí que se relaja mucho yo soy un tipo serio yo no relajo yo soy un tipo yo soy violento una noticia en los noticieros bravos esto 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 dice es una noticia verdad no sabemos que no de verdad en serio la cantidad el capital de credibilidad que tiene usted en este pueblo vale lo tuvieran los políticos muchas gracias don mío diana pero no llora aquí está diana a las buenas definición de moteles con antonys ríos definición definición de motoproces es no 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 es que este programa tiene su archivo oigan la definición de antonys ríos en relación al a los moteles esto ocurrió en el mismo golpe aquí está con nosotros antony ríos déjame decirte que esto está ahí frente al único hombre que le ha encantado a un cuarto de motel como es yo encuentro que los moteles han sido maltratados por la posteridad aquí la mujer caído a una mujer que ha ido a un motel lo niega el hombre que habla de los moteles habla con con un con un con un retintín de malicia para mí los moteles no son lugares oscuros y abyectos y donde se va a hacer lo malo son simplemente cielos alquilados en donde van a volar con las alas encogidas los que no tienen cielo propio qué pasó qué pasó definición de motel según ya con antes yo termino la entrevista según antonys ríos oigan lo que es un motel como se está viviendo ahora mismo los moteles son puestos de socorro de socorro de amor amoroso para mí los moteles tienen tanta importancia como la sala de emergencia de un hospital para mí no son más para mí no son más que cielos alquilados en donde van a volar con las alas encogidas los que no tienen cielo propio ya señora ya 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 vámonos vámonos antonys ríos señores ha estado con nosotros un golpe todos los días de 5 a 8 de la noche por el sol 106.25 una tercera persona viene a marcar nuestras vidas quizás endulzar la tuya pero entristecer la mía ay santísimo tal vez si hay la vida wow pero mira con fatal presentimiento hombre que una tercera persona me está robando todo el sol yo una vez le estaba le estaba ofreciendo hasta dinero a Sergio Varga para grabar a él su merengue y si lo hubiera grabado me suicido en plena tarima pero por qué por lo que me estaba pasando Dios mío pero es que yo me he pasado la vida entera identificándome con los porque tú sabes una cosa que Odilio no ha grabado canciones las perpetra como malas acciones para que te lleve el diablo porque te duele wow Dios una tercera persona oye no hay piedra en zapato que moleste más que una tercera persona este programa el mismo golpe aquí Anthony Ríos mi hermano Anthony ahí si hay Dios mío bueno es la primera vez que suena por un medio masivo si que bien este tema es un tema de navidad es un tema navideño porque realmente no he visto que le graben mucho la navidad porque en cuanto a lo mercurial al comercio es contraproducente porque se va con enero si o sea no es rentable ya no le graban a la navidad porque terminan solamente pasar de noviembre 15 hasta enero 6 pero yo como yo mismo la permanencia mía también podría ser efímera yo estoy en los sectores de la estrella que agoniza si tengo necesariamente que meterme de lo que es la nostalgia el me hace falta que se yo lo veo nos ponemos nostálgico pero tu tu no estas viejo Anthony Ríos no no el espíritu no el espíritu no tu eres un hombre joven no 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 es que como dijo Pablo Picasso cuando uno es joven es joven para toda la vida yo soy joven para siempre yo nací viejo y he ido enniñeciendo Dios mío Anthony el género bachata ahí tu tienes unos arreglos y una guitarra fabulosa quienes están ahí eso ahí está eso es creación de mártires Hernández y de mártires de león de león mártires de león pero Hernández también y de la visita paredes wow son muy actuales pero son los mejores esa gente bueno es que ya uno después que acostumbró a la gente a ver las cosas con cierta calidad no puedo escatimar esfuerzo me busco lo mejor malo yo entonces Dios mío Anthony tu te mantienes definitivamente como el artista más popular de la República Dominicana yo me atrevo a decirlo yo no si o sea porque Anthony tu siempre Anthony Ríos tiene una presentación siempre acá tú no tienes no tiene que estar pegado ni mucho menos o sea Anthony Ríos tú lo presentas mañana ahora mismo entonces anunciamos un show mañana Anthony Ríos y eso se llena de una vez va la gente pero yo no creo más bien que sea por realmente la palabra popularidad implica muchas vertientes yo diría más bien que hay un buen un buen link un buen enlace comunicación con las relaciones con las generaciones subsiguientes pues yo lesioné mucho fue muy traumático para la generación mía y el trauma siguió yo le canté a gente que hoy son abuelos le canté a sus hijos le estoy cantando a los nietos y si se hacen locos le canto a los bisnietos Dios mío increíble nosotros que hicimos el bueno el malo y el feo somos testigos de que Anthony anda con 300 gente en el baúl de su agua exactamente de él 300 gente son de él las otras yo llevé 12 Ramonano llevo 200 pero andan 300 con él con él o sea donde quiera que se saludan no te vi el jueves en tal sitio aunque ahí se sientan a ver tu show es que el borracho tiene como una especie de sociedad implícita yo ya entiendo Anthony y tú tienes tu motorhome todavía ahí lo conservo yo si porque Anthony tiene su casa con una cama es que hay una una cuestión no casi no tienen en Santo Domingo los lugares que presentan espectáculos un lugar cómodo para artistas tú tienes que llegar si te vas por una ropa tienes que meterte un baño o a una habitación si te asustes o una cosa bueno yo ando con mi camerino para arriba y para abajo en el que tengo mi cama por si se ofrece cualquier cosa si un sueño que te vea algo lógico tengo muy pequeña cocinita un bañito un closet con 3 o 4 mudas de ropa por la que me quede más holgada esa noche y música que se yo comodidad porque ya yo no estoy en edad de estar mal pasando oh ya entiendo cuál fue el dato que te faltó hablaste hablaste de muda de ropa hablaste de cama si hablaste de que más de música de música de cocinita y de baño y el traguito bueno oye te lo voy a decir en un tema en una en latín y muy judicial condición sine qua non oh ya 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 se entiende se entiende correctamente parú tú tienes una pregunta por favor no es una anécdota una anécdota en una ocasión fin de semana que estaba ya en mi pueblo el 6 visitando a don carlos a calín es que el semi pueblo también si vimos como yo estaba ahí en la casa en la curva y vemos como a las 3 de la mañana y ese no es el motor home de de Anthony venía de romano de Higüey una actividad yo me paro siempre porque tenía un afecto cultivé un afecto con la familia y don carlos sabía que yo iba a pasar por el 6 siendo vicepresidente de la república y esperaba que yo pasara y él me hizo llevarle a Yolanda una vez al Seibo es increíble es increíble ahí con Carlitos se paró me parece que siempre me guardan lo que cenaron esa noche un trago ahí nos brindan el apagallo y siempre tenemos un blan de film que bueno que bueno pero vamos al tema el tema nuevo de navidad como se llama esta canción se llama triste verdad triste verdad oiganlo ahí y vamos a ir entonces inmediatamente la opinión del público te parece y que la gente hable y que converse con Anthony Ríos nuestro gran artista de siempre hermano el vegano el vegano que te parece lo nuevo de Anthony Ríos él siempre tira cosas interesantes cosas interesantes dijo el señor buenas Rudy Morel Los Ángeles California Rudy Morel mi hermano Rudy Rudy Dios te bendiga hermano mío mi hermano Jorge tú tienes una leyenda viviente Rudy no te pase hermanito solamente un dominicano más miserablemente duartiano amigo tuyo amigo de la gente y agradecido lo que han hecho con él nosotros nosotros tenemos cuatro padres de la patria que son tú lo sabes Walter Sánchez Mella y Anthony Dios mío de corazón Anthony un abrazo se te quiere Rudy gracias por lo que haces no solamente por mí sino por el país yo sé que la labor tuya es una labor inconmensurable desde el nivel mundial en la república dominicana que no es muy agradecida de por sí pero los que saben de esto te lo agradecen gracias Anthony un abrazo bueno el amigo Rudy Morel desde Los Ángeles California buenas por favor complace con el hombre en el espejo después de que promocione la bachata ok no hay problema le buscamos el hombre en el espejo ahorita buenas aló buenas es Anthony Ríos que está aquí con nosotros buenas aló buenas se cae buenas de lo mío de lo mío suena bien bien que suena bien bien lo nuevo de Anthony Ríos ya está pegado Anthony Ríos buenas si buenas si oye Anthony yo te quiero mucho ay mi amor que pena que seas casta ajá Dios mío muy bonita tu canción me encanta tú me encantas te quiero mucho Dios te lo diga que te quiere mucho y tú me encanta vamos a ver dígame señor don Anthony es locutor si locutor una pregunta en los exámenes como eran antes eran más difícil que ahora como bueno yo no hace tiempo que no fui a un examen yo fui a un examen en el año 1968 era don Héctor Bucarelli el director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía el papá de Olga Bucarelli creo que era si era muy difícil que duro era duro a mí me pusieron por ejemplo porque te ponían distintas yo me examiné junto con Teo Veras sacamos el carnet de locutor junto con Teo Veras y con Manolito Silvestre hermano de Sonia Silvestre de Sonia Silvestre si yo recuerdo el doctor también te ponían a improvisar de aparte de improvisar te decían usted no pretende ser esto y esto y si le toca hacer algo de deporte entonces te bueno tú elegías una rama que te gustaba de deporte nárrelo yo me pusieron a narrar un guinín de pelota me pusieron a presentar un artista internacional me pusieron en situaciones embarazosas y los tres tuvimos notas muy sobresalientes que bueno yo me alegro de eso bueno aquí tengo un gran amigo tuyo Anthony Ríos que te llama don Alfonso Quiñones y Machado Alfonso Acere dímelo Acere como estamos hermano aquí hablando con esta esta figura proverbial de Anthony Ríos Alfonso cuando yo era niño que iba a la escuela y regresaba venía oyendo a Sonia Sistre por la radio y a Anthony Ríos que si si en Cuba creo que Anthony Ríos es una de esas figuras que bueno no ha tenido más éxito en Cuba porque no ha ido bueno si yo estaba en Cuba pero no en labores artísticas sino en labores yomísticas oh yomísticas ha estado clandestino que me encanta lo mío que sonó por allá Alfonso de Anthony Ríos muchachos fatalidad 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 fue un himno en los años 70 y 80 sobre todo en los 80 en el programa nocturno que todavía se oye por Radio Progreso bueno y ahí todavía se puede escuchar fatalidad eso tiene un público tremendo y eso es la gente que es activa a esos programas pues saben quién es Anthony Ríos mira que bien Anthony Ríos Alfonso ahora esa bachatica que puso ahora tiene colores muy bonitos yo creo si no me equivoco tiene que haber sido orquestada por Martínez correctamente sí señor ese mismo ajá ajá pues esos muchachos son los los José Antonio Molinas de la de la bachata sí sin cierto vámonos qué buena imagen vámonos señores pendientes Anthony también te digo desde ya vamos a ir anunciando Alfonso Quiñones estará en la televisión con su programa Confabulaciones que comience el próximo día 25 de noviembre a mí me interesa mucho la opinión de Alfonso Alfonso es la única persona que conozco graduado de Culturología sí cierto Alfonso en mi casa hay dos o tres horas locas porque tú estés para hablar de tontería y hasta me iría en frecuencia líquida contigo sí ah Dios mío un abrazo Alfonso Dios mío está buena esa en frecuencia líquida dígame señor oye tú sabes pasó una vergüenza con fatalidad de Andrés Río en Cuba qué te pasó yo aprovechando que ya no llegaba mucha música que uno oía aquí yo hablaba y escribía con canciones qué si uno se me preguntó qué pasó con tu novia que terminaron yo dije no yo tengo mi propio mundo de grandes desafíos y éterna evolución canciones oye a mí se me fue fatalidad no sabía que la conocía la muchacha a mamá le encanta esa canción donde ese muchacho es Anthony Ríos eso es lo nuevo que está sonando en este programa el mismo golpe trae recuerdos trae recuerdos de ti tú no estás te has aló buenas si buenas hola para felicitar a Anthony Ríos que lindo felicitando a Anthony Ríos buenas buenos hermanos José Luis Guzmán un saludo por ahí a mi ambiente a todos muy bien José Luis mi hermano todo lo que salga de la voz de esos señores es un éxito bueno que no se diga más que todo lo que salga de la voz de Anthony Ríos es un éxito hoy con tres últimas llamadas llega la primera buenas buenas hola felicidades Anthony gracias tú sabes que yo siempre te he seguido Dios mío felicidades no hay peligro en seguirme no hay Dios mío segunda de tres buenas buenas si hola Anthony hola mi amor cómo estás excelente Anthony tú sabes una cosa que tú cuando comenzaste los años 70 tu hija te iba de Villafaro y yo me sentaba todos los días a pegar con tu pasada para ver al trayecto el día y vivía eternamente enamorada de ti wow oye si me ve ahora te desencantan Dios mío esa bachata está preciosa como todo lo que tú cantas wow que esa bachata está preciosa como todo lo que tú cantas última buenas se cayó buenas buenas hola felicidades de santo no estoy por tu canción realmente hay pocas canciones de navidad aunque un poquito triste pero es de navidad bueno a mí la navidad me resulta triste ya estuve con mi tío Eduardo Tyson que lo conoce usted y tiene muchas anécdotas de usted siempre disfruto mucho de los cuentos afectos muy bien muy bien bueno Dios mío Dios mío otra llamada buena buenas hey hermano Anthony Río lo más parecido a un pelotero ¿por qué? no le gusta retirarse ay 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 Dios mío bueno Anthony mira ahí está una manifestación una vez más de todo el cariño que tiene este pueblo para ti hermano él me quiere retirar y si tú supieras que yo estoy retirado hace tiempo pero vengo acercándome de nuevo no Dios mío lo nuevo de Anthony dígame espérate hay una última llamada ¿qué pasó aquí? aló buenas buenas sí saludo a mi hermanazo Anthony Río salud ¿quién habla? Carlos Goyco del Seibo hey Carlos Goyco del Seibo tú ves yo me hubiera puesto a hablar mal de usted en el gancho que caiga cuando caiga en ese gancho yo estoy pendiente a todo tuyo loco te quiero tú lo sabes qué bueno Carlos gracias el país entero llamando a Anthony Ríos Anthony cariño siempre del pueblo dominicano y respeto de toda la nación bueno no están sembrando en terreno estéril porque si hay algo que yo tengo respeto quiero y me preocupa la República Dominicana qué bien y lo que le pasa porque con ella el destino de ella es el destino mío pues no es nuestro sí correcto y eso quizás es uno de mis defectos ser visceralmente duartiano y dominicano hermano Anthony Dios mío ahí sí hay ten cuidado no voy a hacer que tu reputación sufra al decir hermano no no yo soy hermano tuyo hermano hermano no pero oye que tú eres serio no 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 hermano suyo no tú no tienes hermano de otra clase no y a mí me encanta ay ah oh quien con quien con quien como que quiso decir el hermano de toda clase yo lo veo ahí mira una cosa Anthony vamos a explicarle a la gente un poco de lo que de lo que va a pasar este este próximo fin de semana del primero y el dos de febrero bueno la idea original es de Franklin de Kaki Martí y se asoció con el señor Llear Joaquín Llear mamá y han juntado el hombre del botellero el hombre del menudo constante y han juntado este grupo de fascinerosos que son tienen una una tarea difícil pues sabes Jochi nosotros vamos a esa noche a recordar el nacimiento de Luisito Martín es un un espectáculo de risa pero la carga de emotividad que va a haber en el escenario yo estoy seguro que será si no el único uno de los pocos espectáculos para reírse en el cual se van a derramar lágrimas de nostalgia lágrimas de pena lágrimas de 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 recuerdo de recuerdo por ejemplo en mi caso yo en cualquier cosa que hacemos de 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 esto yo salgo anoche mismo yo salí malo si y yo voy a ver la televisión contigo y me raro y lloro y si porque por ejemplo en el caso tuyo yo creo que de los del grupo el que más compartió compartió en todos en todos los escenarios fuiste tú pero espérate Luis y yo tuvimos nueve nueve años haciendo el programa y Luis a las diez de la mañana ya estábamos juntos y a veces a las dos de la mañana y no nos habíamos separado más tiempo conmigo que con Milagritus los muchachos si y cuando la vida de 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 artistas músicos con Johnny Ventura ustedes compartían las invitaciones otros nueve eh teníamos cuarenta años juntos Luisito y yo éramos una especie de tanto que yo me me defino con él digo cuando Luis se fue la mitad mía se fue pero entonces lo arreglamos porque la mitad de él se me quedó ya y yo me defino a nosotros dos yo digo Luisito Martí fue la seriedad que yo nunca quise tener y yo el tigre que él debió haber tenido ya ustedes oyeron a Anthony hace un buen rato aquí en el programa entregado junto a nosotros se entrega se integra Braulio dos colosos de la canción tienen un encuentro eh se reencuentran una vez más nos reencontramos no le voy a arrancar la cabeza eso 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 lo veremos eso lo veremos yo lo veré usted lo sentirá lo que pasa que eres un mañoso y un marrullero que le mordió la oreja wow dios mío pero entonces tú sientes sí pero ahora ya murió o sea ya viene viene con mala fe ahora es ahora voy a por él voy a por él porque bueno voy a decirlo eh lo he descubierto que la mitad de los hijos de él son míos ah esto es uno de los motivos por lo que le voy a arrancar la cabeza hay que tener muy buena química para uno poder hacer un show así con dos figuras como 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 Anthony Ríos y Braulio por ejemplo si yo te digo Braulio que tú evalúes a Anthony Ríos como artista o sea como tú lo defines o sea por ejemplo ya tú como desde una óptica de espectador o de crítico ya como conocedor de lo que es la canción y de lo que es la composición Anthony está por encima de cualquier crítica Anthony es un ser irrepetible que se ha desarrollado en un determinado en un determinado caldo de cultivo y es algo indestructible es algo que quedará que perdurará es un ser con una ternura especial y con una filosofía de vida también que me encanta o sea yo quisiera ser tan bohemio como él me quedo un poquito atrás pero me gustaría hacer hincapié en eso o sea por encima del artista está el ser humano y es un tipo extraordinario todo el mundo tiene un buen concepto no he conocido una persona que me hable mal de él exactamente y tú de Braulio tu consideración yo lo envidio un tipo de envidia de una envidia constructiva porque la destructiva gracias te doy señor parece que me dejaste exento es una envidia del caray porque Braulio logra Braulio está más cerca de la poesía que yo yo no yo no soy no tiendo a ser poético yo tiendo a ser más de situación más cotidiana yo le escribo más al conflicto Braulio está más cerca de la poesía y tiene una una dualidad una dicotomía extraña porque es aparentemente contrario que él logra unir poesía con cosas cotidianas él me recuerda inclusive a mi compositor favorito que es Juan Loquart que Juan Loquart hizo poesía de la de los comunes y Braulio agarra por ejemplo una cosa tan técnica y tan poco poética como el lenguaje de los números y hace un bancarrota que es indiscutiblemente una obra de romarse ¿sabes? eso viene en la caja eso no se cree oye si seguimos echándonos flores la gente no se va a creer que nos vamos a sacar los ojos wow Dios mío eso es llaveándote con la izquierda porque te voy a cruzar miren señores recuerden que este encuentro de Anthony Ríos y Braulio será el sábado 15 en el hotel en Barceló el antiguo Lina ahí el domingo 16 y atención Santiago ellos se van para el gran teatro del Cibao y hay boletas a la venta para ambas actividades que se repite óyeme por el éxito logrado anteriormente apenas hace seis meses que estuvieron por aquí creo que fue en octubre no ¿cuándo fue? seis seis meses oye bien tenemos que cantar junto una canción que le escribió para mí para Jaime para él para que lo cantáramos los dos y hoy todavía oye lo que él no me lo ha dicho pero yo lo sé agarra tal tiene la melodía me manda la melodía y me manda ya hecho arreglo y todo pero entonces no me manda la letra ¿pa' que tú querés? ¿sabes lo que me mandó por la letra? uno hace una cosa pero yo creo que le ha pasado lo que me pasa a mí cuando quiero ser algo bueno específicamente para alguien lo escribo y lo reescribo mil veces porque encuentro pueden salir mejor y esto no me gusta, y vuelvo y se lo quito yo todos los días macho, deme una cuestión para aprenderme como me conoces para no tener que cantarlo con un teleprompter que así es que va a ser pero bueno yo creo que merece la pena que le dedique tiempo porque es una canción que habla de nuestra peripecia vital de como hemos dedicado media vida, así empieza amigo, el me calumnia porque dice que yo he bebido y me dice bribón y eso está muy lejos de la realidad mmm, Dios mío no, no, pero buenísimo de verdad Braulio y Anthony Ríos, la gente quiere hablar con ustedes, buenas aló buenas, aló buenas aló buenas se cae, buenas aló buenas, 3345100 buenas dime mi amor tú tienes los dos hombres que me hicieron mujer ¿cómo? los dos hombres que te hicieron mujer, entre los dos a la vez yo los amo a los dos tanto amo a Anthony como amo a Braulio yo los amo, mire, tengo 33 años crecí escuchándolo he vivido su música con mi alma yo amo a esos hombres a los dos los amo Dios mío, me asusté yo dije ya se descubrió algo Dios mío, increíble buenas buenas tardes buenas oye, yo crecí escuchándolo a los dos y me encanta como son los felicitos y a Gerard, hijo mío te la comiste Dios mío, Gerard matando buenas oye, son dos potes ambulantes oye, son dos potes ambulantes que 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 son dos potes ambulantes buenas buenas tardes muchas horas buenas Luis Pampa de este lado un abrazo fraterno a mi hermano Anthony a Braulio, bienvenido ay, si esta cama hablará Dios mío, buenas buenas oye, te tengo una pregunta para los dos ¿cómo es? te tengo una pregunta a ellos dos una pregunta para los dos ¿cuáles son los artistas que ellos dos admiran de este país y fuera del país? ok artistas que ustedes admiran dentro y fuera del país por supuesto Anthony Maridalia sí del país Johnny Ventura me gusta el merengue de Johnny Ventura es más clásico y tal y fuera del país Serrat Mocedades Mercedes Sosa en Padescanse muy bien por ahí ¿y ustedes señor? yo cualquiera que cante mejor que yo y que tenga cosas que decir pues yo soy melómano definitivamente Dios mío buenas yo debo ser de las fans más jóvenes que tienen ellos de las fans más jóvenes que tienen los dos yo tengo 24 y quiero que usted sepa que lo vi en el periódico el otro día y dije yo tengo que ir en ese concierto y ahí te voy a esperar de verdad que sí de verdad que sí me encantan porque es como como la chulería en pote que cosa tan bella tú sabes lo que es chulería en pote Braulio más o menos más buena idea pote es un pote ¿no? o sea un un pomo un pomo y chulería es chulería como la gracia en cacharro ustedes deben hacer una canción por los salsiaditas que ustedes son la chulería en pote la chulería en pote es la cara que tú pones aló buenas sí buenas aquí está Anthony Braulio sí yo a esos dos gordos los admiro mucho a esos dos gordos y a Anthony Río ajá que siempre lo veía hace muchos años en su bicicleta pero con fluencia en Jarabacoa sí que no me dejó la bicicleta no no la bicicleta me dejó a mí yo sé el cuento de Anthony Río y la bicicleta yo lo sé todo o que él compró una bicicleta y cuando compró la bicicleta fue al otro día muy contento porque había perdido tres libras se cayó y se rompió todo ese brazo había perdido como tres libras ajá 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 ay lo admiro mucho a los dos y a Anthony que cuando va a ser otro trancocho para animar los tomis Dios mío que cuando va a ser otro trancocho estoy por involucrar a Jochi que es un mida en esta cuestión ya me estaba hablando hace rato buenas buenas Jochi hermano preguntas Santiago yo alquilé flujo como decimos aquí en el Cibau para ir para el gran teatro y compré la chatica Dios mío me voy a llevar una chatica Jochi agachar allá atrás para cuando comiense esto te voy a cantar llévate una media que no te va a dar una chatica pero oye alquilé y flujo para coger para allá y voy a llevar una chata si porque como en el teatro no se puede solo que una chata o sea es como si fuera un Guillermo no eso tiene un nombre una petaca una petaquita una petaca y arranca y a beber y ya señores a lo buenas hermano todo bien mira felicidades a los dos Anthony Ríos y Braulio son los dos únicos compositores que se han atrevido a decir cosas que si no fuesen canciones fuesen malas palabras que bonita definición si no fueran canciones fueran malas palabras pero no son malas son muy buenas muy buenas a lo buenas señor ustedes deben sentirse felices el pueblo tiene una valoración buenísima de ustedes buenas a lo buenas buenas tardes Jochi Santos hermano quien me habla el doctor Zapatín dígame doctor Zapatín de donde me habla es de Villa Altagracia Villa Altagracia dígame doctor Zapatín Anthony Ríos es de lo mío es de lo mío Anthony Ríos tú sabes que nos juntamos siempre ahí en Escocia van aquí en Villa Altagracia claro y te vi aquí en bicicleta ahí en un centro comercial yo saqué a Sergio Vargas de allá él es sargento yo soy teniente usted es chévere tú sabes que te dio una tarjeta en una actividad que hubo por ahí que tú estabas allá el cojo que te dio la tarjeta oh como tú estás hermano y la pierna y la pierna como está no la pierna oye a propósito de pierna y de cojo tú conoces a Jen Jen Promotion ¿me da? sí claro ese es mi hermano me dijo que estuvo en tu casa en estos días está bien dale zapatín nada eso muchachos esos señores son unos montros en la canción que son dos montros de la canción buenas adelante adelante aquí a los dos Anthony sí verdad que tu color favorito es el marrón sí no solo del color sino la frase marrón Dios mío no 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 increíble mira Braulio en el caso tuyo bueno la vez pasada estuviste por aquí bueno que de hecho hasta pudimos conseguir las canciones en iTunes yo recuerdo que me la me mandaron algo de Nueva York hiciste un CD verdad con una serie de canciones boleros ah boleros sí 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 boleros latinoamericanos boleros con los que me enamoré sí había uno uno aquí de un compositor de Manuel Troncoso de Manuel Troncoso sí que por cierto el que no conoce la faceta de Braulio como cantante de bolero así como bolerito y de canciones que no son de él Braulio genial genial hay una yo tengo un CD donde hay unas canciones donde tú haces la canción reloj sí tú me acostumbraste tú me acostumbraste cuando no había empezado esta fiebre del bolero que se desató a raíz de Luis Miguel sí que revitalizó totalmente el género muchos años antes yo grabé Encadenado Encadenado lo grabé en un ambiente un poco diferente al bolero utilizando a un pianista fabuloso que estuvo conservado mucho tiempo Keith Lewis y o sea que tengo ese ese orgullo de haber visto que el bolero era algo que no debía de ¿cuál es ese bolero Encadenado? Encadenado tal vez sería mejor ese tal vez sería mejor yo lo grabé con la orquesta y un evento también o hacer dos ustedes deberían hacer encadenado los dos miren a ver un tenso a mí me encanta de verdad aló buenas buenas tardes qué emoción que me pude comunicar ay pero ella se puso mal y que fue claro que estoy mala oye dile a Brownie que es mi amor desde niña tu amor desde niña que es tu motor que me da energía cuando estoy deprimida le puedo preguntar la edad que tiene dime le puedo preguntar la edad que tiene claro yo tengo 45 años a usted se lo admito pero es que el otro día me encontré era una señora en el aeropuerto que tenía 80 años por lo menos y me dijo que era admiradora mía desde chiquita y también que lo adoro porque es uno de nuestros orgullos nacionales que lo vamos a los dos gracias mi amor que 45 años más cariñosos tiene es verdad una fatal que me dio a mí en el aeropuerto la gana que me dio yo nunca me he dado ganas de matar una gente porque hoy una señora me dice Antonio voy a tomar una fata contigo y yo muy rondo se me levanta el ego y cuando ella llamó a un tipo Julián ven tómame una foto con esta reliquia de mi país el mejor cuento de todo eso es el de José Hito Mateo tú tienes que saber cuidado Mateo se mata a cualquiera por su edad José Hito sabe quién es José Hito Mateo bueno entonces dice que José Hito Mateo que se encontró con un señor que lo llamó pero el señor ya el señor que estaba llamando a José Hito Mateo tenía ya él como 75 años el tipo más viejo que él más viejo que él pero 75 años y el señor le dice José Hito yo me acuerdo que cuando yo era chiquito mi mamá me llevaba a ver los shows tuyos y José Hito le dijo no tu mamá no tu mardita madre ya no lo mató a lo buena sí buena dos últimas llamadas llega la primera ¿quién me habla? aquí haciendo fila ya para entrar viendo a ver esta gente porque imagina Anthony tú eres un fresco oye esa canción si usted supiera señor eso pone a uno los pensamientos se le van lejos hermanito tengo que ser fresco porque soy de hoy Dios mío Dios le bendiga a usted y bienvenido a este país que es suyo también muy amable el mejor de los artistas dominicanos que tenemos Anthony Río bendiciones para los dos muy bien bueno una última buena buenas noches un saludo la huevinencia un placer para hablar con esas dos personas tan importante de la canción muy bien dime mi hermano la esposa a mi me gusta mucho la canción de Anthony de los dos sí no aparece una boleta por ahí una boletita una boletita no no hay boletita allá en el hotel en el hotel várselo la pote que ella busca allá hay boletas señores como siempre un agrado tener a estos grandes Braulio gracias hermano por venir al programa Anthony Río usted sabe que ya usted está usted es un accionista moral de este programa yo no yo no me siento accionista moral porque no me han llegado los dividendos pero yo si me siento miembro del estado muy bien pero de verdad que sí cobraré alguna vez no no usted verá usted cobra un saludo un saludo